Que bien te ves, ya de tanto importa que me soy Digo a tu ser tu, ya he hecho a tu caesas A tu caesas, a tu caesas, a tu caesas A ti mentira, que huele a peligro Si te invito a una copa y te acerco a tu alma Te tomo un besito, ahora te robas conmigo Que bien te diga esta noche que te busco en mi coche Te empañe a seguir yo si te arregles Que no sé si te mando el respeto Que llevo un cuerpo a la cor Me levanto tu palma, me levanto el mereño Me levanto el pensate Te muevo tu cuerpo Te pareces prudente Están abuelos de inocente Te empañe a seguir yo si te arregles Te empañe a seguir yo si te arregles Te empañe a seguir kurma Me levanto tu cuerpo y me voy a ir y me voy a ir y me voy a ir y me voy a ir